Este esquema muy conocido por todos ustedes, donde la TRH que se forma a nivel del hipotálamo estimula a la TCH que se forma a nivel de la hipófisis para que la tiroides produzca la T4-tiroxina o T3 o hormona trillodotironina. El esquema es básico ya que va a haber una autorregulación ya sea con retroalimentación positiva o negativa. En situaciones donde hay una sobreproducción de hormonas tiroideas va a haber un estímulo inhibitorio para que tanto el hipotálamo como la hipófisis produzcan menos TRH y TCH. Al contrario, en situaciones donde hay un aumento de estas glándulas tiroideas va a haber una disminución y en esta glándulas tiroideas va a haber un estímulo positivo para que se produzca más TRH y a su vez se produzca más TCH. La TRH lo que hay que recordar, lo que corresponde a exámenes es que estimula tanto la producción de TCH como la producción de prolactina. Es por eso que se explica que en situaciones de hipotiroidismo primario, solo en el primario, hay aumento de la prolactina, hay una hiperprolactinemia. Eso lo veremos más adelante. Lo otro es que hay varios tipos de hormonas, hormonas proteínicas, peptídicas, amínicas, esteroides. La TRH es una hormona peptídica y va a actuar a través de unos receptores que se encuentran a nivel de la hipófisis que son receptores de membrana. La TCH, lo que hay que recordar también es que es una hormona tipo proteínica y sus receptores son receptores de membrana. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que esta TCH tiene similitud en su unidad alfa, tanto con la hormona lotinizante, la folícula estimulante y la gonotropina coriónica. Es por eso que en situaciones donde hay aumento de cualquiera de estas hormonas, va a haber una hiperestimulación de la tiroides para que produzca tanto más hormonas tiroideas como crecimiento de la glándula. Y por último, las hormonas tiroideas son de tipo hormonas amínicas y sus receptores son receptores intranucleares. Recuerden, son las únicas hormonas que tienen sus receptores intranucleares. Esto ya ha venido donde actúan las hormonas tiroideas en receptores intranucleares. Luego, ¿cómo es la síntesis de hormonas tiroideas? Empecemos desde la captación del yodo. El yodo que está en sangre, ya sea proveniente de la ingestión, de la alimentación o de la deiodación de la T4 o T3, como veremos más adelante, se encuentra en forma inorgánica. Recuerden, el yodo que va a entrar al folículo tiroideo, como acá ven, que está conformado por las células foliculares y la parte central, que es la parte coloidal, que es el eje donde se desarrolla las síntesis de hormonas tiroideas, ya que en este coloide se encuentra la tirolobulina, que es la base para las síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, empezamos acá. Esta es la célula folicular. Entonces, este yodo inorgánico va a entrar a la célula folicular mediante un receptor, un transportador, un transportador que acopla el transporte tanto de sodio como de yodo inorgánico y por ende es un transporte activo con gaso de energía. Este transportador se conoce como el transportador NIS. Que permite el ingreso de la sangre a la célula folicular de este yodo inorgánico. Luego, este yodo inorgánico va a estar de paso solo por esta célula folicular porque su objetivo es llegar a la zona coloidal. Como ya dijimos, se encuentra la tirolobulina para las síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, este yodo va a pasar nuevamente de la célula folicular al coloide y para eso utiliza otro transportador que se llama pendrina. Y esto es importante porque este transportador, la ausencia de este transportador se ha relacionado con un síndrome que se llama síndrome de Prendel que va asociado a bocio, hipotiroidismo y sordera neurosensorial. Eso veremos más adelante también. Acá recuerden entonces que el yodo inorgánico entra a través del transportador NIS y pasa de la célula folicular al coloide mediante el transportador de Prendina. Para recordar, entonces el yodo viene de dos sitios principalmente, es la de yodosión de T4 y T3 y de la administración exógena. Los requerimientos básicos de yodo en el adulto son de 100 a 200 microgramos día y del niño de 90 a 120 microgramos. Y la forma de eliminación es principalmente por vía renal en forma de yoduro y una menor cantidad en forma inorgánica por las heces. Entonces dijimos que este yodo inorgánico entraba a la célula folicular mediante un transportador, transportador NIS que cotransporta sodio y yodo y a su vez pasaba de la célula folicular a la zona coloidal mediante el transportador de Prendina. Luego, ya este yodo acá en la zona coloidal debe transformarse en yodo orgánico para que pueda ser captado por la tiroglobulina. Y acá entra a participar una enzima muy importante que es la peroxidasa tiroidea, que se encarga primero de oxidar el yodo inorgánico a yodo orgánico. Luego, este yodo orgánico se va a unir a la tiroglobulina, como dijimos que es la base para la síntesis de hormonas tiroideas, que tiene un residuo tirosilo. Este yodo orgánico se une al residuo tirosilo y acá también participa la enzima peroxidasa tiroidea para formar monoyodotirocina y diyodotirocina, que a su vez se van a unir para formar las hormonas tiroideas propiamente dichas, T3 y T4, triyodotiroidina y la tiroxina. En estos tres eventos, tanto oxidación, la unión de este yodo a la tiroglobulina y la conjugación de monoyodotirocina y diyodotirocina, participa la peroxidasa tiroidea. Entonces, preoxidasa tiroidea, su primera función era oxidación del yodo, que se conoce como la organificación. La segunda función era la ayudación de los residuos tirosilo y la tiroglobulina para formar monoyodotirocina y diyodotirocina. Y finalmente, el acoplamiento de la diyodotirocina con la monoyodotirocina para formar las hormonas tiroideas propiamente dichas. Una vez que estas hormonas tiroideas, que ya se han formado pero que todavía se han unido a la tiroglobulina, entran nuevamente a la célula folicular por endocitosis. Y una vez ya dentro de la célula folicular se produce una proteólesis y se produce la liberación de esas hormonas en vesículas que están listas para ser eliminadas al torrente sanguíneo. Una vez que las hormonas tiroideas son liberadas al torrente sanguíneo, hay que tener acá algunas características que han sido sujetos de exámenes, preguntas. Como que hay que recordar, que la forma más abundante de hormonas tiroideas en sangre es la T4. Recuerden, T4 es la forma más abundante de la tiroxina. Lo otro que hay que recordar es que esta tiroxina solo se sintetiza en la tiroides, el 100% de la tiroxina se sintetiza en la tiroides, a diferencia de la T3 de la triotironina, donde solo un 20% se sintetiza a nivel de la tiroides y un 80% se sintetiza a nivel periférico en sangre a través de yodación de T4. Es decir, pierde un yodo a la T4 y se produce en forma T3. Y lo otro que hay que recordar es que la forma más activa es la T3. Es tres veces más potente que la T4. Hay situaciones donde se produce una disminución de la conversión periférica de la T4-T3. ¿Cuáles son estas? Principalmente extremos de la vida. Neonatos, ancianos, traumatismos graves, pacientes en ayuno prolongado, desnutridos. Y lo otro por causas farmacológicas, como el propiltiduracilo, que es un fármaco antitiroideo que bloquea la conversión periférica, la hexametasona, el propanolol, la miobrona y contrastes yodados. Esto está de rojo porque es importante y han preguntado varias veces en los exámenes, aquí tenlo en cuenta. Vamos a poner una pregunta que viene en la salud donde dice La conversión periférica de T3 a T4 no disminuye en caso de El ayuno y desnutrición si es una causa Grandes traumatismos también es otra causa El tratamiento con propiltiduracilo El propiltiduracilo es el único fármaco que además de bloquear, como ya veremos más adelante, la peroxia satiroidea También bloquea la conversión periférica de T4 a T3 El tratamiento por panolol también bloquea la conversión de T4 a T3, es el único beta bloqueante que, como su nombre le dice, bloquea la conversión de T4 a T3 Y por eso es de elección en los pacientes con tormenta tiroidea Pero miren acá la última alternativa La T3 no es convertida en T4 periféricamente Esa es totalmente falsa, ¿no? Como dijimos, el 80% de la T3 se forma a partir de la deiodación de la T4 en sangre Entonces, del 100% que la T4 es la forma más abundante, el 100% que se forma solo en la tiroides El 40% a nivel periférico en sangre se va a deiodar Si la deiodación se produce en el anillo externo, se va a producir la T3 La triodotironina, repitiendo que el 80% se forma a nivel periférico Es tres veces más potente y de menor vida media Pero si la deiodación se produce a nivel del anillo interno, se va a formar una hormona Que es la T3 reversa, que tiene poca importancia, ya que tiene mínima su opción metabólica Pero se ha relacionado con un síndrome que se llama el síndrome de eutiroideo enfermo Que fue pregunta este año en el recientado médico ¿En qué consiste este síndrome de eutiroideo enfermo? Como su nombre le dice eutiroideo, significa que la tiroides está normal Pero se produce en situaciones de estrés severo Pacientes con traumatismos severos, enfermedades muy graves que se encuentran en un sí Y lo que se produce es un bloqueo de la conversión periférica de la T3 Es decir, la deiodación solo se produce en el anillo interno, más no en el anillo externo Por ende, lo que va a ser característico de este síndrome es que va a haber una disminución de la T3 Porque la deiodación solo se produce en el anillo interno Un aumento de la T3 reversa, mientras que la TCH con la T4 están normales Y por ende, como dijimos, que esta T3 reversa tiene mínima actividad metabólica No necesita tratamiento Esta es la pregunta que vino en el recientado médico de este año, en el 2013 Donde dice, ¿Cuál es el patrón característico del síndrome de eutiroideo enfermo? Entonces, hay un aumento de la T3 reversa y una disminución de la triodotironina Por bloqueo de la deiodación del anillo externo Luego que estas hormonas se encuentran en sangre y se han formado, deben ser transportadas La principal forma de transporte es a través de una globulina transportadora de tiroxina Que es la TBG Es la principal Otra son la albúmina, la prealbúmina Esta TBG tiene más afinidad por la T4 Hay que recordarlo también Y aumenta en situaciones de hiperestrogenismo, como el embarazo Tratamiento con anticonceptivos Si rozepa, que disminuye en situaciones de tratamiento con glucocorticoide y andrógenos Entonces, la T3 y la T4 están en dos formas La forma libre, que es la parte metabólicamente activa Es la que cumple función de la hormona tiroidea Mientras que la unida a proteínas plasmáticas, como dijimos la TBG Y en menor forma, la prealbúmina y albúmina Y aumenta en situaciones de hiperestrogenismo Y disminuye en situaciones de androgenismo O tratamiento glucocorticoide No olvidar que la forma activa, la forma metabólicamente activa Es la forma libre No la forma ligada a proteínas Por ende, el aumento de la TBG No influye en la actividad de las hormonas tiroides Una pregunta que vino un residente de un médico Dice, ¿qué componente de la anticonceptiva oral Aumenta la afinidad por la tiroglobulina Transportadora de tiroxina? Dijimos que aumentaba en situaciones de hiperestrogenismo Entonces, el estrógeno Dijimos que aumentaba en tu caso